21 grados dos décimas, la humedad 82%, el cielo está parcialmente nublado, cubierto en otros sectores de la ciudad. La máxima pronosticada para hoy es de 26 grados, el día estará algo inestable, el viento va a soplar del sur y se ve un marcado descenso de temperatura. Bueno, muy bien, ¿qué dice el pronóstico extendido? El fin de semana va a estar hermoso aquí en Córdoba, mañana sábado la máxima 30 grados, la mínima 19, el domingo la máxima 33, la mínima 18, siempre con el cielo parcialmente nublado y el lunes también otro día muy agradable, de mucho calor, la máxima 34 para el lunes. Bueno, los jubilados nacionales, a ver, vamos. Les contamos que los beneficiarios de pensiones no contributivas están cobrando hoy quienes tienen los DNIs terminados en 4 y 5. Muy bien, la asignación universal por hijo, ¿cómo va? Cobran hoy los terminados en 0. Bueno, muy bien, no sé si hemos completado ya los servicios, no, queda algo más, activos provinciales. Sí, están cobrando hoy los ministerios, secretarías, agencias, la planta política, el poder legislativo, poder judicial y entes autárquicos. Bueno, el monitoreo aédico. Se lleva a cabo en la ciudad el tercer monitoreo aédico de la temporada, como parte del plan de contingencia para el dengue, chikungunya y zika. Hoy viernes están en barrio San Martín. Bueno, se vienen los reyes magos y ¿cómo trabajará el comercio para el Día de Reyes? Bueno, atención, hoy es extendido hasta las 21 horas, mirala, y hasta tarde van a estar abiertos hoy, mañana, sábado 6 de enero, hasta las 18 horas. Hasta las 18, bueno, que llegue Papá Noel, es Papá Noel, digo, los reyes magos para todos, que lleguen los tres. Sí, que vengan los tres. Belchor, Gaspar y Balsatar. Y Balsatar, como dice el negro Álvaro. Y Balsatar, como dice el negro Álvaro. Balsatar, como dice el negro Álvaro.